En la pantalla del tema nos acompaña la representante, la presidenta de la Asociación de Colegios Privados, la señora Nora Carmela Quirós. Muy buenos días, bienvenida a la revista. Este incremento del 4% me decía no era suficiente. ¿Cuánto iban a solicitar como colegios privados? Yo les agradezco por esta entrevista, la preocupación que tienen también por la educación. Nosotros teníamos previsto un poco más de un 5%, porque el 4% es insuficiente para todas las exigencias que tenemos del Ministerio. ¿Y no les llegaron a hacer conocer este porcentaje al Ministerio de Educación? No, no. ¿No hubo reuniones? ¿No hubo consenso? No, porque siempre nos han invitado a una reunión. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que la educación privada ayuda a la primera función que es la educación del país, entonces, porque son muchos estudiantes que asisten a los colegios privados. Si usted bien decía largas colas en los colegios fiscales, quiere decir que ellos no tienen la capacidad suficiente de albergar a todos los estudiantes. Las exigencias son muchas. En primer lugar, la relación del incremento que nos dan no tiene relación con el porcentaje de incremento salarial que nos va a mandar, que mande el gobierno. Y eso es de todos los años. Eso sin contar toda la implementación que hay que hacer, que hay que actualizar, todos los equipos, mantenimiento y todo lo que conlleva la educación. Pero cuando le dieron a conocer este porcentaje al Ministerio de Educación, ¿qué argumentaron para no aceptarlo? No, nosotros como ADECOP Santa Cruz nos vamos a reunir esta tarde en directorio para analizar y ver qué podemos hacer para conversar con el señor ministro. ¿No debería haber sido consensuado? En todo caso, ¿esta reunión no debió haberse llevado antes de la definición del incremento? Debió haberse llevado, pero siempre nos han invitado, siempre nos han llamado para escuchar las necesidades de los colegios, pero esta vez no lo han hecho. ¿No hubo entonces ese encuentro entre las autoridades de los colegios privados y las autoridades del ministerio? ¿Por qué? Desconozco el motivo. ¿Ustedes no lo solicitaron cuando ya veían venir el periodo de inscripciones y no había un consenso sobre el tema? No, pero nos dicen después, después y al final no llegó, ¿no? Y la determinación la mandan en la víspera de las inscripciones. Precisamente, ¿qué pueden hacer ahora si ya está iniciado prácticamente el periodo escolar con esta etapa de inscripciones? Era lo que le decía que analizaremos esta tarde en directorio y se verá si se puede todavía conversar con las autoridades educativas. ¿Qué otras determinaciones inmersas en la ley de educación afectan directamente a los colegios privados? Bueno, las otras determinaciones, como decir 30 estudiantes por aula, que era lo que preguntaba, eso va para primero de primaria, no para primero. Yo digo que no para primero de secundaria, porque si usted tiene 35, 38 estudiantes en sexto de primaria, esos mismos alumnos tienen que ir a primero de secundaria. Entonces, no es un primero de secundaria nuevo, y ni siquiera en algunos casos para el primero de primaria, porque ya vienen en kinder, viene un determinado número de estudiantes, y esos mismos niños tienen que ir a primero de primaria. Entonces, la regulación esa tendría que ir desde más abajo. Y en cuanto a la cantidad de paralelos, también hay una restricción, tengo entendido la ley. ¿Cuántos paralelos máximos son tres? Tres paralelos. ¿Qué pasa con los colegios que ya tienen cuatro? Esos van subiendo hasta que se acaben, porque antes nos permitían hasta cuatro paralelos, dependiendo de la disponibilidad de ambiente que tenga la institución. Ahora dicen tres, y bueno, pues ahí estamos con tres, ¿no? Bien, y estas delimitaciones que tiene la ley, ¿está afectando directamente a la continuidad de los colegios privados? Tengo entendido que en años pasados se han tenido que cerrar algunos colegios privados, ¿es cierto? Se han cerrado colegios particulares. Uno, de repente, no es tan este el motivo, sino es la morosidad que existe en el pago de las pensiones de parte de los padres de familia, porque la morosidad es entre un 25 y 30%. ¿Y no pueden tomar acciones contra esto tampoco? Tampoco no podemos, porque las autoridades nos ponen límites, nos cortan, no se puede. No se puede retener la libreta, no se puede evitar que el alumno ingrese a clases también, por ley. Por ley. Entonces, estos colegios han tenido que cerrar sus puertas y se prevé situaciones similares para este año, tomando en cuenta lo que usted decía del incremento. ¿Sólo pueden incrementar un 4% de las pensiones, pero el incremento para pago de salarios y demás va a ser más del 6% de repente? Seguramente. Generalmente es más del doble, ¿no?, de lo que ellos indican. ¿Se prevé entonces el cierre de colegios? Hay colegios que han manifestado su preocupación por sus estados económicos. Sí, hay colegios. ¿En Santa Cruz cuántos, más o menos? Yo tengo que, he entendido que uno de los colegios, ni le voy a decir el nombre, que tiene una morosidad casi, casi del 50%. Y hay otros que tienen previsto cerrar también. ¿Qué pasa con los alumnos en esos establecimientos? Tienen que buscar otros establecimientos educativos. ¿Pero a inicios de año o puede que cierre a mitad de año? A mitad de año, no. Se tiene que concluir la gestión y luego de eso, avisar a los padres con tiempo para que ellos vayan buscando su previsión. ¿Cuántos colegios hay en Santa Cruz? Privados, particulares. Más de 200. Más de 200. Más de 200. Bien. Nos mantendremos atentos entonces a lo que ocurra en torno a este tema en los próximos días. Ya iniciaron las inscripciones y ya también hay los problemas por el incremento en las pensiones. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Continuamos con más y le presentamos.